Esta economía muy pronto va a colapsar. Va a ser el mayor colapso en la historia mundial porque las pensiones son el mayor problema del mundo. En el 1999 dije que en el año 2016 el mercado económico colapsaría, pero no colapsó, debido a las siguientes razones. Una de las razones que no anticipé fue que hubiese una cuantitativa fácil. No pensé que imprimirían tanto y tanto dinero. Aún estoy sin poder creerlo y fue más increíble que las tasas de interés bajaran a cero. Por eso la economía no colapsó. Y lo que es dinero realmente es el oro y la plata. El oro y la plata son dinero creado por Dios. Dios los hizo. No soy realmente religioso, pero Dios hizo ese dinero. A diferencia del Bitcoin, del dólar, del peso o del yen, en el libro de ¿Quién me robó la pensión? Explica que ese dinero nos está afectando y la verdadera razón por la que esta profecía es real es porque las pensiones están colapsando. Y cuando regresé de Vietnam a los 25 años, mi padre pobre estaba pobre. Yo acababa de regresar de Vietnam y mi padre estaba desempleado, sin trabajo, sin cheque de paga y no tenía pensión. Él sí tenía un doctorado en filosofía, pero no sabía nada. Es por eso que la compañía Rich Dad fue fundada unos años después, porque tenía que demostrar que sabía lo que estaba haciendo para poder hacerme rico sin trabajo, sin cheques de pago y sin pensiones. La empresa Rich Dad se fundó porque con la educación financiera correcta, este colapso económico sería lo mejor que te podría haber ocurrido. Pero si continúas pensando, como mi pobre padre con un doctorado de filosofía, indefenso, desesperado y pobre, probablemente terminarás como él. Este es el mayor problema, porque si no sabes, Uber, es una estafa total de la bolsa de valores. Ustedes tienen Uber, tienen Pelotón, que son acciones de tu generación que además de que son un completo encubrimiento, están ganando mucho dinero en este momento. Entonces, la razón por la que menciono esto, es que tu mayor posesión está aquí, tu cerebro. Bueno, entonces, volviendo de nuevo, a los 25 años, tengo 50 años ahora, pero cuando me gradué de la escuela, cuando tenía 25 años, todos mis amigos querían trabajos con alta parada. Así que salgo de la infantería marina y a lo que muchos de mis compañeros de clase se fueron a trabajar, fue a volar para United Airlines, en lo que ganaron un montón de dinero. Para ese entonces había mucho dinero, unos 400.000 dólares al año. Yo no tomé esa ruta. En cambio, me fui a trabajar en la compañía Xerox para aprender a vender. Porque si vas a ser emprendedor, tienes que vender. Cuando digo eso, la mayoría de la gente dice, bueno, no quiero vender, así que, no vas a aprender de esa manera. Luego tuve que aprender a hablar en público. También aprendí a escribir libros y todo eso. Así que me hago más, y más, y más rico a medida que la economía se hunde. Todos los que están escuchando en este momento, tu cerebro es tu mayor posesión y tienes una oportunidad. Porque mientras tus compañeros de clase se estrellan y se queman, podrás ir al otro lado, porque la mayoría de mis compañeros de clase están en quiebra en este momento. Sí, mis amigos los que son capitanes de United Airlines. Sus pensiones desaparecieron, creo que en el año 2009 o 2010 las eliminaron. Lo más importante de todo esto, es lo que les digo a los jóvenes, que inviertan en su cerebro, su más grande posesión este año. Porque eso fue todo lo que yo hice en este tiempo. Así que aprendí todo lo que la compañía de Rich Dad enseñó, que fue fundada en 1997 y para ese tiempo, era una empresa novata y ahora con 22 años, siempre hemos tenido las razones por las que creemos en enseñar a la gente a pescar, mientras nuestro sistema escolar te enseña a darle pescado a la gente. Enseñamos la regla 80-20 que se llama ley de Pareto. 80% versus 20%. Entonces, el 80% de la gente necesita aprender a pescar, mientras el 20% necesita recibir pescado. El problema es lo que Bernie Sanders, Elizabeth Warren y todos estos socialistas y comunistas están diciendo. Ellos son muy buenas personas, pero el número de ser humanos que necesitan pescado, solo está aumentando. Para que así, puedas escuchar a los maestros de la escuela que dicen que debemos cuidar a los pobres, y sí, es cierto, debemos cuidarlos, pero no dándoles dinero. En nuestro sistema escolar, todavía están enseñando a la gente a trabajar por dinero y dar dinero a la gente pobre, y solo hay un 20% que necesita recibir dinero. Pero el 80% de ustedes podría hacer algo diferente. Entonces, ustedes me preguntan, ¿qué puedo hacer? Todo el mundo puede salir a comprar plata ahora mismo. Hoy en día el precio de la plata bajó, y eso es una excelente noticia. Está a menos de 20 dólares. Todo el mundo en el mundo puede gastar 20 dólares. Pero nuevamente, de 100 personas solo 2 comprarán plata. La otra cosa que me preguntan es, ¿en qué estoy invirtiendo? Todavía estoy en bienes raíces. Ya sabes por qué, las tasas de interés están muy bajas y los precios de la vivienda están altos. Es por eso que hay una burbuja en la propiedad. Lo que estoy construyendo son casas para las personas en su vejez. Como algunos dicen, casas para los ancianos. Verdad, es un gran mercado. En el año 2020 al 2030 habrá 2.000 millones de viejos como yo, que cumplirán 65 años, 2.000 millones en todo el mundo. Lo último que quiero decir es esto. Las bienes raíces son la mayor oportunidad económica en la historia mundial.